La última jornada de la etapa inicial del torneo de segunda división del fútbol profesional se inició ayer en el Estadio Santa Laura. Magallanes derrotó por tres goles a cero a Deportes Iquique. Tempranamente al minuto de juego, gran intervención previa a Luis Alegría para el gol de la apertura de Robinson Mora. Así Magallanes se ponía en ventaja por uno a cero, ventaja que en los veinticinco minutos incrementaría de nuevo Robinson Mora. El segundo gol de Magallanes, otra buena intervención de Mora, derrotando a Alberto Erlich. Finalmente, en los ochenta y cinco minutos, Luis Alegría decreta el tres a cero. Hoy, en la cuarta región, en Ovalle, juegan Ovalle, el local y Cobrandino. Alcayaga pone en ventaja Deportes Ovalle a los tres minutos de juego. Arbitraje del señor Juan Carlos Lemus. 849 personas en el estadio. La igualdad para Cobrandino llega a los treinta y cinco minutos. Rodríguez en el uno a uno. Finalmente, en el minuto sesenta y dos. Triunfo definitivo de Deportes Ovalle por dos goles a uno. Luis Valenzuela para el dos a uno. El líder de la zona norte va hasta San Felipe. De allí gana Unión San Felipe por dos goles a uno. San Felipe se pone en ventaja con este gol de Eduardo Valle. Iguala José Luis Sepúlveda a los sesenta y nueve minutos. Y a los setenta y nueve... ...hay penal sobre el mismo Sepúlveda. ...interesante figura en este torneo de segunda división. Jector Miranda pone el dos a uno final. Hoy, en la zona sur, en San Fernando, un partido difícil. Era esperado con especial atención. Mauricio Guevara señala el tanto de la apertura para Temuco. Catorce minutos. Aumenta luego, en los veinticinco, Marcelo Silva en un gran gol. El descuento para Colchagua llegará en intervención de Marcos Arevalo. Y el partido es suspendido por el señor Mariano Peña en los veintisiete minutos. Tras la agresión al juez de línea, Jaime Cabrera. Es retirado en camilla del estadio. Pero según se indicó en el hospital de San Fernando, se recuperó prontamente. El partido, su resultado, será definido en el transcurso de la semana. Otro equipo que ha mostrado una muy buena campaña en la zona sur de Puerto Montt... ...bajo la dirección técnica de Francisco Chamaco Valdés. Hoy le gana en la octava región a los Apenco. El único gol, Jaime Aguilar. 634 personas, arbitraje de Rafael Ormazábal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.